Y se ha acabado todo el copete. Listo. Fue uno del carrete. ¿Alguien tiene más plata para comprar? ¿Nadie? Vamos. No se vayan. Yo tengo una platita a guardar. ¿Y de dónde la sacaste? Mi papá es tesorero de Coelco. Y tiene todo el royalty del cobre en la casa. No, 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 Guadón. Yo no voy a permitir que el sueldo de Chile, que la plata de todos los chilenos, se malgaste en copete. ¿Cuánto es? 400 mil millones de dólares. 400 mil millones de dólares. 400 mil millones de dólares.